Literatura. La palabra literatura proviene del término latino literae, que se refiere a la acumulación de saberes para escribir y leer correctamente. Para el Diccionario de la Real Academia Española, se trata de una actividad de raíz artística que aprovecha como vía de expresión al lenguaje. También define al grupo de producciones literarias surgidas en un mismo país, como por ejemplo la literatura persa o la literatura colombiana, o a las surgidas en un mismo periodo, como la literatura del siglo de oro. Considerada una de las bellas artes, tiene como su principal galardón al premio Nobel, que se entrega cada año y que en 1982 recibió el escritor colombiano Gabriel García Márquez. El término también se utiliza para designar al conjunto de materiales sobre un determinado arte o ciencia, por ejemplo, cuando se habla de literatura deportiva, literatura jurídica o literatura médica.